Buenos amigos pinoleros, nos encontramos en una aventura más, conociendo nuestra bella Nicaragua, nuestra costa. Aprovechando que estamos ahorita en Semana Santa, nos vendimos para el centro turístico La Boquita, ubicado en el municipio de Amba, departamento de Carazo. Le invitamos para que conozcan esta aventura, me acompañen, a conocer la costa del centro turístico La Boquita. Recuerden de suscribirse a mi canal, Pinolero 505, activar la campanita para que le lleguen todas las notificaciones, y mandito arriba en los videos, en los comentarios, estaré leyendo, que lugar me pueden indicar para visitarlo, y ahí estaremos, y acompáñenme en esta aventura, ya saben que somos Pinolero 505. La Boquita Bueno mi amigo pinoleros, nos encontramos en el centro turístico La Boquita, Un centro, una playa muy hermosa, perteneciente a la costa del municipio de Miriamba, departamento de Carazo. Bueno, nos encontramos en un lugar privilegiado, por Dios, porque aquí al fondo, tenemos la playa de La Boquita, y el que no le gusta la playa, pues el agua salada, todo eso, tenemos el estéreo, miren que precioso, le vamos a hacer un poco de zoom para que miren y aprecien, ahí ustedes se pueden disfrutar, con tranquilidad, agua dulce, aquí va, aquí va, es el local, el río, y se une ya, por supuesto, para los que quieran, en esta semana santa de la aldea de Rucu, les invito a que cuando nos cae un poco en Nicaragua, que vencamos aquí a la playa de La Boquita, el centro turístico de La Boquita, les va a encantar este lugar, muy precioso, para que vengan a la familia, ahí están las cabañas, si usted quiere venir a comer, hay varios lugares, que usted puede disfrutar en este centro turístico de La Boquita, o si no, puede traer su propio alimento de su casa, aquí la gente ya, estamos, cuando realizamos este video, estamos a, estamos a tres días que inicie la semana santa, así que esas personas que van a salir de vacaciones, les invitamos para que conozcan esta playa de La Boquita, el centro turístico de La Boquita, mire que precioso, creación de Dios, que bello, y donde desemboca, y donde se burren, y donde se burren, así que ya saben que somos Pinolero 505, conociendo los lugares turísticos de Nicaragua, le invito para que se suscriban a mi canal, Pinolero 505, y aquí en las notificaciones, aquí en la campanita, para que le den todas las notificaciones, de los videos que estaremos subiendo, y compártelo con sus amistades, para que conozcamos un poco más de Nicaragua, y para que la comunidad Pinolero 505 siga creciendo cada día más y más, aquí estamos entonces, aquí están haciendo un poco más de foto, y aquí está bonito, miren una costa bien preciosa, bien cuidada, así que, a los veraneantes que van a visitar los diferentes lugares turísticos, playas de Nicaragua, el río, por favor, te invito para que mantengamos limpia nuestra costa, para que mantengamos limpia, así miren, se mira bonito una costa limpia, se mira bonito, miren como se mira aquí en este lugar, ahí están todos los diferentes tipos de cabañas, de restaurantes, donde usted puede consumir su alimento, o bien pueden traer su propio alimento desde casa, aquí está la muchacha tomándose su respectiva foto, ya saben, aquí el centro turístico La Boquita, les espera con los brazos abiertos, vamos conociendo un poco de la costa, caminaremos un poco, sobre la costa, para que sean ustedes observando, a ver si se les da gana, puede venir a estos lados, a disfrutar un poco, el vinolero 505, compartamos los videos, para que la comunidad, vaya creciendo cada día, más y más, llevando a los lugares, hermosos de Nicaragua, conociendo más de la costa nicaragüense, la boquita, la boquita le pertenece, al municipio de Diriamba, departamento de Carazo, están los veranientes, disfrutando un poco, de su respectiva vacaciones, su descanso, y me muevo, porque ya me alcanzo el agua, están los caballitos, a lo que le gustan, ya saben que el centro turístico, la boquita les espera, con los brazos abiertos, les invito, para que se suscriban, a mi canal, Pinolero 505, activen la campanita, para que le lleguen, todas las notificaciones, de los videos, que estaremos subiendo, este caballito, está volviendo aquí, y te quiero tomar, más adelante, estaremos probando, ahí los pescados, los precios, cómo, cómo están los precios, en estos lados, cuando ya la gente, ya está, empezando a venir, a disfrutar del agua, refrescándose un poco, ahí están las cabañas, pues, lo que sean ustedes, ¡Gracias! 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 No le dan ganas de conocer estas costas caraseñas Te gusta, vean que está bonito Conozcamos Nicaragua, hagamos turismo nacional Conozcamos todas las bellezas que Nicaragua tiene Aprovechemos de las bendiciones que Dios nos ha dado Aquí están los pescadores Los pescadores, los cimentos, los pescadores A verga la agrautanza Bueno mis amigos pinoleros, que les parece este panorama que estamos haciendo en este momento En la costa de la Boquita Excelente verdad No les parece que aquí un paraíso O un paraíso en esta costa de la Boquita, centro turístico de la Boquita Así que los invitamos, los sigo invitando para que comunicamos Nicaragua Derecho 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 Delecho Hermoso este lugar, hasta los animales disfrutan, miren los cerditos disfrutando de este lugar, jejeje Están cansando los cerditos en la costa La gente está arreglando sus motores porque más tarde salen a pescar Me invito para que me apoyen, para que se suscriban a mi canal Pinolero 505, aquí en la campanita para que les llegue todas las notificaciones Y no se pierdan de ningún video que estaremos publicando por la plataforma de YouTube ¿Qué les parece esta costa? Me gusta, me encanta, pues vengamos a visitarla para que conozcan un poco más de Nicaragua El Pinolero, aquí nos encontramos en la cabaña Samoa Vamos a disfrutar un pescado fish Este es el más económico que tienen aquí en este lugar, 250 corduas Vamos a probar este alimento Vamos a platicar más adelante con el propietario de este lugar para que le explique Que vale el precio de cada tipo de comida Y bueno, aquí estamos en un lugar muy bonito porque estamos frente a la costa Aquí tenemos un buen panorama en este local Así que lo esperamos aquí en la costa de Centro Turístico La Boquita Le invito para que se suscriban a mi canal Pinolero 505 Y activen la campanita para que le lleguen todas las notificaciones También nos encontramos en la terraza Samoa del Sur Aquí en la costa de Centro Turístico La Boquita En este momento vamos a estar hablando con el propietario de este local Buenas, bienvenidos a todos Nosotros le ofrecemos una gama de marisco ya sea en pollos, carne ya sea cerdo, res En marisco tenemos langostas, pescado, camarones, almejas, chanchitos Tenemos la sopita, las langostas rellenas con camarones En lo que son las sopas tenemos la sopa de marisco, las siete mares, la sopa yumbo Que es una de las mejores, completamente comen dos personas Y en pescado tenemos el pequeño, mediano, grande Todos los pescados vienen acompañados con arroz, costones, ensalada Y ya si la salsita la quieren que le llaman a la tipitapa o jalapeño O si lo quiere también al ajillo También la tenemos igual a la langosta La langosta la tenemos al vapor, a la parrilla Si ya la quieren frita, jalapeño Al ajillo, de todas maneras lo tenemos ¿En este lugar solo se paga el consumo? Aquí solo se paga mi hermano, nada más Lo que usted vaya a consumir y la propinita que es el 10% se le paga al meserito Si se siente bien atendido, usted se la paga Si la atendió mal, véngalo por seguro que no se la ha ganado ¿Está bien? ¿Aquí cómo se llama? Aquí se llama Terraza Samoa del Sur, los invitamos Estamos contigo al restaurante Lieto o si no en el primer andén ubicado frente al mar Muchas gracias Bueno, a la orden hermano Usted sabe que lo esperamos aquí en Terraza Samoa Y espero que se suscriban al canal Pinolero 505 Y activen la campana para que le den todas las notificaciones Bueno, yo, como mire, ya estoy degustando el alimento, pescado, piso Ya estoy casi terminando Y aquí la campana Hola mi gente, hemos llegado al final de nuestra aventura Aquí en la costa de La Boquita Haciendo este brito por La Boquita Ya saben, los invito a que se suscriban a mi canal Pinolero 505 Y compartan los videos a sus amistades, a su familia Para que conozcan un poco más de Nicaragua Y un solo Pinolero 505 Aldama en los rincones de toda Nicaragua Así que, recuerden, suscríbanse a mi canal Pinolero 505 Aquí en la campanita para que le den todas las notificaciones